¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Movie Review, yo soy An Carlos y les tengo la reseña de la película de Érase una vez en Hollywood dirigida y escrita por Quentin Tarantino y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Margot Coelho, Michael Moore y otro cast de cameos que aparecen en esta película, amigos, que hemos visto en otras películas de Tarantino. Debo decir, esta película me gustó bastante, yo sé que ya estoy un poco tarde por esta película, yo sé que tal vez mañana ya salga el Blu-ray, estoy demasiado tarde, pero es una película que tengo que hacerle un review, cosa de que yo amo Hollywood, amo todo lo que es el cine, lo que es behind the scenes, el trabajo de cámara, la dirección y debo decir que esta película es una de mis favoritas de este año. Definitivamente no es la mejor de Quentin Tarantino, para mí todavía sigue siendo la de Young Unchained y Glorious Bastards, pero esta la pongo en tercero, como un empate con Pulp Fiction. Como les dije, es escrita y dirigida por Quentin Tarantino, que es como una, toda la crítica lo ha dicho, una carta de amor para Hollywood. En verdad, me encantó mucho la dirección, cuando ves la película te sientes, te transportas a los años 60. La película se basa en, a finales de los años 60, 1969, donde Leonardo DiCaprio, que hace de un actor ficticio llamado Rick Dalton, está como pasando de moda y su mejor amigo es protagonizado por Brad Pitt, que es un doble de riesgo, Cliff Booth, es el nombre del personaje de Brad Pitt, que siempre está con él ayudándolo y siempre lo deja, digo, el personaje de DiCaprio siempre está como en un estado como de depresión, así como que, ay, ya estoy perdiendo la fama, ya no soy como antes, era el principal, era protagonista de una serie, y ahora como que ya nadie, me utilizan para papeles de villano, y entonces está como en una decadencia, pues, entonces Brad Pitt es como el que siempre le dice, hey, piensa positivo, vas a echar para adelante, todo va a salir bien. Y la historia, o sea, Tarantino, la forma como dirige esta película, es súper el trabajo de cámara, como todas las películas de él siempre, la dirección de él es, tiene un estilo único, trabajo de cámara, la escenografía, como les dije, que te transportas a los años 60, muy buena la dirección, las actuaciones de DiCaprio y de Brad Pitt, excelentes, los dos hicieron un buen papel, debo decir que Brad Pitt fue el que se robó más el show en esta película, Margot Robbie, como habrán dicho, como, no sé, si vieron un reportaje sobre una reportera que decía que por qué ella no habló en toda la película y que Tarantino la parqueó, debo decir, es verdad, no habla mucho en esta película, tiene por lo general, creo que nada más una página, dice un par de líneas nada más, pero la actuación de ella es más que todo por, te digo, como actuaciones de Margot Robbie, como de expresiones, hay una escena en particular que es en un cine, que solamente ella es, entra a ver una película donde ella sale ella misma y solamente con las expresiones de ella, con eso ya tengo suficiente, esa parte me hizo sonreír, es muy buena, es muy bonita esa escena, y los otros actores de todo el cast también hizo un buen trabajo, Margaret Qualley, que hace de una hippie, hizo un excelente trabajo, todo el cast, en fin, hizo un buen trabajo, la historia, que también es escrita por Tarantino, me gustó bastante, no es una historia así como que tan complicada, es una historia sencilla, como una carrera de un actor está en decadencia como la carrera de otra, de una actriz, está subiendo la fama, y mezclado con un poquito de lo que es de la familia Manson, lo que ahí vengo, si van a ver esta película, recomiendo que lean bastante sobre quién fue Charles Manson, el personaje de Margot Robbie K. Sharon Tate, la familia Manson, para que leen un poquito de toda esa parte de la familia Manson y lo que pasó en 1969, para que así puedan entender un poquito más cuando vean esta película, y bueno, como decir, como que disfrutar un poquito, disfrutar mucho más el final, porque el final de esta película es la mejor parte de esta película, en verdad fueron los 10 minutos más increíbles que he visto en mi vida, así que vaya a ver la película, definitivamente no es recomendable para los niños, es para adultos, mi única crítica, bueno, nada más que es un poquito larga, creo que 2 horas y 40 minutos hubieran podido aportar ciertas escenas, pero en fin, la pasé, pasé un buen rato viendo esta película, vaya a verla, de seguro la pasarán muy bien, así que bueno, dejen sus comentarios, ya vieron el hace una vez en Hollywood, les gustó o no les gustó, y nos vemos en el próximo Movie Review, cuídense.